Hola, mi nombre es Olatx Garay y soy de Bilbao. Hola, soy Carmen Torres y soy de Madrid. Y bienvenidos a Viso Kervin. Bueno, esta es la entrada central de instituto, por aquí tenemos la recepción y la main office. Estos son los pasillos, nuestro instituto tiene tres plantas y en la primera planta se encuentran la cafetería, los bloques y el gimnasio. Y las otras dos plantas son todo clases. Estos son los pasillos y estas son las clases por dentro. Las clases están numeradas, al principio es fácil perderse, pero al final siempre encuentras. ¡Amo BJ! Esto es la clase de música. Aquí viene a practicar la banda y el coro, que luego cantan tanto en misa como en algunos partidos importantes. Esta es la biblioteca, aquí puedes venir y vendrás tus periodos de estudio o imprimir gratis. También te puedes quedar aquí antes del colegio para estudiar y después. Bueno, esta es la capilla y aquí venimos durante algunas clases de religión. Pero tienes siempre la posibilidad de escoger otras clases que no tengan que ver religión, no estás obligado a venir. Bueno, esta es la sala de eventos y aquí se realizan charlas. También hay algunas presentaciones y también puedes venir aquí a estudiar durante tu periodo de estudio. Y esta de aquí es la enfermería. Y esta es nuestra amiga de enfermera. ¡Hola! Bueno, estos son los locker rooms y aquí venimos entre clases a coger nuestros libros y cosas para la siguiente clase. Hay que tener cuidado con cerrarlos porque la vez que los cierras cuesta mucho abrirlos. Esta es la cafetería. Aquí venimos a comprar la comida de once a dos y media. ¡Hola! Bueno, este es el gimnasio y aquí puedes venir por tu cuenta después del colegio si quieres. Y al cariño todos los equipos de deportes practican aquí como tenis o fútbol americano. Esto de aquí es el gimnasio. Aquí se celebran misas, musicales y algunos de los partidos más importantes del colegio. Bueno, este es el gimnasio secundario. Y aquí vienen a practicar algunos deportes cuando es invierno y hace mucho frío para llegar fuera. Y también aquí es la graduación. Bueno, esta es la oficina para estudiantes internacionales donde está nuestro coordinador. Y aquí puedes venir para, si tienes alguna duda, cambiarte alguna clase, cambiarte de familia de acogida. Este es el pasillo de los coordinadores y aquí puedes venir siempre a consultar o a preguntar. Siempre puedes preguntarles dudas sobre el ingreso a la universidad o cambiar tu horario. Bueno, pues en estas paredes se graban los nombres de todos los alumnos que se van graduando del colegio. Y bueno, en el 23 estarán nuestros nombres el año que viene. Esta es la tienda que está dentro del instituto. Aquí puedes venir a comprar uniformes, sudaderas o cualquier cosa con el nombre del instituto. Y también puedes comprar libros o material escolar. Bueno, aquí estamos en el parking y este es el emblema del colegio. Y bueno, espero que os haya gustado y que si venís os lo paséis muy bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!